Bienvenidas y bienvenidos, invitamos, la placa dice así, el Ministerio de Salud. Vamos a iniciar esta actividad, el país China-Taiwán que es, quien a través de las historias aplicadas a las embarazadas, pues también son a los que nos benefician de vacunas, claro, con la ayuda de otros países, sin más que decir. Excelentísimos, doctora Violeta Mengiva, Ministra de Salud y señor Viceministro de Salud y funcionario de este honorable ministerio. Y un saludo especial a nuestros queridos hermanos sabadoreños y amigos de la prensa. Señoras y señores, que tengan todos ustedes buenas tardes.